Hola, bueno pues hola, un saludo a toda la bandita que nos está viendo, a todos los que nos están escuchando también y pues bienvenidos a esta segunda emisión de Tezcat, que es el programa emitido por el Laboratorio Popular de Medios de aquí del Chantiolin y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es acerca de los derechos humanos y la cuestión del grupo de expertos independientes involucrados en el caso de Ayotzinapa y para ello tenemos pues a dos compañeras que conocen mucho del tema, está Sofía que es de PRODH y está la compañera Barbarella que es de aquí del Chantiolin, entonces pues vamos a abordar un poco acerca de los resultados que arrojó el informe y también un poco del contexto mismo de la llegada del grupo de expertos y el contexto mismo de cómo surgen estos acontecimientos de Ayotzinapa y pues bueno también tenemos en la música a César que es un compa de aquí también del Chantiolin que pues nos va a estar aquí acompañando con sus rolitas y pues también vamos a tener un videito sobre San Quintín que realizaron los compañeros de Regeneración Radio en la conmemoración del día del trabajo del primero de mayo, va a haber también dos videos de las compañeras de voces de mujeres que estuvieron en el programa pasado y que nos estuvieron hablando precisamente de la construcción de estos dos videos que se grabaron en la marcha y vamos a tener también una capsulita que se llama Dambos de América que habla acerca de los medios independientes en América Latina, entonces pues bienvenidos, bienvenidas y vamos ahora a una rolita con César. Muchos recuerdos que quema en sus labios y deja que poseen miradas que nunca nombró se oyen cristales en la oscuridad piensa que siente que quiere huir toda su vida oscilan palabras existen cadenas su muerte será ilusión mares profundos preguntan por ti veo a un poeta rimando al revés es brisa suelta que invita a gritar su hermosa imagen el eco dejó el sol ha quemado de este lado yo te quiero preguntar una imagen se sucede las montañas que se mueven listo está la demencia allá afuera otro más en ti condenan por vivir alguien corre asustado crece en flores al costado nadie te atrapará tenue flama que emana tejes lento tu silueta estás aquí solo el tiempo es cenizas uno el otro van tus pasos otra vez una daga en todas partes misma sangre en tus labios que es vivir su bello canto recuerda el agua de la de los manantiales que ella sola conoció el viento es quedó alguien la espera una sonata en tono menor el viento es quedó alguien la espera una sonata en tono menor gracias cesarito y pues ahora vamos a continuar vamos a continuar con las compañeras que nos van a hablar acerca de los derechos humanos y del caso ayotzinapa y pues para empezar vamos con sofi que ella viene de pro de h y nos va a contar un poquito acerca de lo que es pro de h y de cuál es el papel que está jugando de acompañamiento y bueno como el centro pro ha sido una de las organizaciones junto con otras organizaciones como la chinola que ha sido representante de las familias de ayotzinapa entonces hemos estado de cerca con las familias dando seguimiento al caso desde desde que tuvimos conocimiento de los hechos y bueno en toda la búsqueda que ha significado para para ellas y para ellos la búsqueda de sus hijos de los 43 estudiantes desaparecidos y también bueno también de quienes fueron ejecutados en esos hechos y quienes fueron agredidos y bueno pues desde desde el centro pro lo que lo que buscamos solo que lo que queremos a partir de reutilizar los derechos humanos es buscar verdad y justicia verdad para para las familias a ver número uno dónde están dónde están sus hijos pero también saber qué pasó la noche del 26 y 27 de septiembre en igual a saber quiénes estuvieron involucrados cómo se dieron los hechos que cada vez parece que tenemos más elementos pero seguimos sin saber sin conocer la verdad completa de lo que pasó y justicia justicia en toda en todas sus dimensiones no castigo a los responsables reparación integral para para las familias y que pueda significar además no solamente esto para para las familias sino para todo el país porque evidentemente ayotzinapa reflejó un país caótico en en fosas en temas de desaparición forzada pero también de una cantidad de graves violaciones enormes entonces creemos que a partir de la del acompañamiento de la defensa y de la búsqueda de verdad y justicia en ayotzinapa puede significar que el caso se convierta en un punto de no retorno para que sea límite de lo que de lo que podemos esperar no yo creo que además como sociedad mexicana asqueada de lo que ocurre y de las autoridades pues bueno es importante poner un alto hasta aquí en los casos claro pues por una parte tenemos esta información acerca del acompañamiento que hace pro de h y y también nos gustaría como empezar esta discusión trazando un contexto acerca de qué es el grupo de expertos independientes y cómo es su llegada y cómo es su participación con la pg pues bueno platicando muy a grandes rasgos el contexto de la llegada del grupo lo que sucede es que poco después de los hechos del 26 y del 27 de septiembre se pide por por parte de las familias a la comisión interamericana de derechos humanos en washington se piden medidas cautelares esto quiere decir pedirle a la comisión que le exija al gobierno que tome medidas urgentes para proteger algún algún derecho que esté en riesgo no en este caso evidentemente empezando por la vida de los estudiantes desaparecidos entonces se piden las medidas cautelares y la comisión las otorga las otorga el 3 de octubre y entonces bueno viene toda una fase como de discusión y de diálogo entre las autoridades y las familias y la comisión interamericana para ver cómo lograr estas medidas entre ellas entre lo que se discutía era la importancia de generar realmente procesos de investigación y de primero de localización y de todo lo que implicaba el hecho de que estuvieran 43 personas desaparecidas y entonces surgió la idea y la necesidad y la urgencia de pedir asistencia técnica a la comisión se vio que las autoridades estaban por lo menos rebasadas y que era indispensable que hubiera alguien con autonomía y con independencia que pudiera fijar pautas claras para la investigación y para la localización de los estudiantes y bueno y todos los hechos ¿no? entonces fue en este contexto que se empezó el diálogo y que acabó generando que se firmara un acuerdo de asistencia técnica y en este acuerdo de asistencia técnica que es firmado tanto por la comisión interamericana como por las autoridades y por las familias se crea que se va a formar un grupo interdisciplinario de expertos independientes para coadyuvar es decir para ayudar en el proceso de investigación es importante decir que ellos en sus facultades no pueden llegar y realizar por sí solos la investigación sino que es la PGR quien lo realiza pero ellos pues su papel es verificar que efectivamente sigan los estándares que se cumpla con todo lo que se tenía que hacer para que realmente fuera una investigación seria y dar la atención además adecuada a las familias a las víctimas sobrevivientes entonces bueno se crea este grupo hay un diálogo también para la conformación de los y las expertas y finalmente bueno quedan el grupo conformado por cinco expertos y expertas de diferentes nacionalidades y además con diferente expertise en diferentes temas para apoyar en todo el caso entonces bueno ya que se firma este acuerdo llega el grupo a México y empieza sus trabajos en México en marzo de 2015 es cuando arranca su labor y todo su proceso de ayudar y de investigar y de apoyar a la PGR y de denunciar también todo lo que en este proceso encontró y que después ya en sus dos informes evidenció Barbie nos podrías comentar también tú un poco acerca del contexto en el que llega el grupo pues sí creo que este grupo de expertos es una otra experiencia de otras ocasiones en las que se han generado grupos de expertos me da esta impresión tal vez tú puedas ahorita bueno empiezo por ahí porque pensando en ello en como una estrategia también ya establecida frente a conflictos generar este grupo de expertos mediador bueno he partido de la mediación porque me parece este me parece que estamos también frente a una situación tal vez no repetida en esta magnitud pero más o menos como a un algo establecido dentro de la Comisión Interamericana como respuesta a situaciones en conflicto con el Estado pues la participación del grupo de expertos también me parece que se da en un momento muy delicado un momento muy delicado de credibilidad sobre todo del Estado mexicano porque no hay esa legitimidad y me da la impresión que hay la necesidad de generar una legitimidad frente a un Estado desgastado buscar de esta manera y yo lo que quisiera decir sobre todo es una preocupación o una necesidad de no confundir las cuestiones jurídicas con las cuestiones políticas que a veces nos ha estado pasando no que una situación jurídica o una respuesta como las que está establecido desde la Comisión Interamericana queda muy corta en términos políticos siempre cuando se habla de reparación integral de los daños uno siempre se queda pensando a qué se refieren a una indemnización económica a una disculpa de Estado y cuando uno checa las sesiones de la misma Comisión Interamericana se da cuenta que viene la exposición de un caso tras otro de desapariciones en el país de crímenes, de señalamientos de funcionamiento de los crímenes junto con el Estado y que lo que vemos es a funcionarios de Estado participando en la misma Comisión Interamericana ofreciendo disculpas constantemente a los familiares desaparecidos pero no moviendo absolutamente ningún dedo, entonces bueno empiezo un poco con esta provocación pensando qué hacemos con estos trámites que ya los hemos visto antes comisiones de expertos funcionando en otros países, Estado disculpándose constantemente frente a las víctimas, las víctimas abriendo procesos que tal vez en términos políticos no nos dan respuesta, en términos políticos hablar de justicia sería hablar de una modificación de las condiciones que produjeron esta desaparición y también hacer evidente cuáles serían las motivaciones para esta desaparición. El caso de Guerrero pues es uno de los casos más delicados porque hablamos de 40 años no sé si usar la palabra desaparición forzada que también es un término que apareció justo con la ONU hace unos años para hablar de los asesinatos políticos en Sudamérica pero si hablamos de una tradición de Estado, de represión, de 40 años de asesinato y de secuestro político, hablamos también de la desaparición de estudiantes normalistas en un momento en que hay la intención de desaparecer las normales, en un momento de una reforma educativa impuesta a toletazos muy muy severa que generaba un conflicto muy grande en la zona y de que ya habíamos visto antes ataques a los normalistas, ya habíamos visto antes confrontaciones con la misma CETEC, bueno la CETEC tenía dos años quemando todo hasta las sedes de los partidos que tanto se festejaron también por ahí, entonces hablamos de un contexto bien delicado, de un contexto bien delicado, yo pondría esto como primer momento, el contexto delicado de Guerrero y la cuestión de los procesos en las comisiones interamericanas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relación con la OEA que también algunos la han señalado como complicada dadas las decisiones que por muchos años ha tomado la OEA, sobre todo frente a la desmovilización social. No, muy buenos puntos, ya estoy de acuerdo, para empezar definitivamente creo que es bien importante señalar lo que dices del contexto de Guerrero, no ver a Ayotzinapa como un hecho aislado, sí fue sorprendente quizá en la magnitud de los hechos, la posibilidad de desaparecer a 43 estudiantes y demás, pero definitivamente no es algo aislado, no es algo que es la primera vez que pasaba, hay una historia en Guerrero impresionante además de colusión y de macro delincuencia, de unión de las autoridades en diferentes niveles incluyendo al ejército en temas de narcotráfico y de flujo de drogas que llevan años, incluso hablar de la guerra sucia y demás, es decir hay un contexto súper complejo que no puede perderse de vista y no puede verse como algo completamente aislado sino entender la magnitud de lo que significa, de lo que implica y en un país como en el que estamos y claro que todo eso es de las cosas más importantes y que tienen que entender las autoridades, yo creo que también por eso es tan importante que viniera alguien de afuera, porque como el responsable de los hechos se va a investigar a sí mismo y esta es como una de las grandes preguntas, entonces la intención de que viniera alguien con otros ojos y de poder evidenciar cosas que posiblemente muchas sospechábamos, decíamos ay si es que la PGR no sirve para nada, no investiga o lo que sea, pero es una manera de poner en claro en una radiografía dónde están todos estos puntos y evidentemente además ir mucho más al fondo y en las causas estructurales que es lo que decías, evidentemente mientras no se atiendan estas condiciones, mientras no se atiendan estas ligas y este nivel de colusión de autoridades con el crimen organizado, no se va a poder cambiar y no se va a poder dejar de repetir los hechos. Y claro además que entender la reparación integral, si se quiere ver así o la búsqueda de verdad y justicia, no puede jamás agotarse a una indemnización, que sí es real que los estados intentan minimizarla a eso, a dar dinero y ya o a pedir disculpas y ya, pero por supuesto que no y creo que eso es algo que tenemos que tener bien claro, que el grupo de expertos tiene muy claro y que las familias sobre todo además de Ayotzinapa tienen muy claro. Ellos han insistido millones de veces que lo que les interesa es saber la verdad de lo que pasó, dónde están sus hijos y que se castiguen a los responsables. Entonces por más disculpas que pudiera dar el gobierno no estaría solucionando absolutamente nada y es importante pues seguir poniendo el énfasis en eso como sociedad y seguirle exigiendo a la comisión o al grupo de expertos eso, que es algo que también tienen claro en sus informes han sido también muy enfáticos en esta necesidad de poner el punto en las condiciones estructurales, en las causas que generaron esto y en que se hagan cambios que vayan más allá del hecho, sino que tengan un impacto mucho mayor en el país. Y bueno, nada más también decir que el grupo de expertos, hay algunos grupos que podríamos hablar similares o procesos similares, no sé, como la CICIG en Guatemala o demás. Para el caso de México lo que consideramos, lo que yo considero es que es un mecanismo innovador, porque normalmente lo que hace la comisión es analizar los casos, cuando metes una petición para que la comisión resuelva un caso, pasan años, pasan 10 años, 15 años para que resuelva. Entonces cuando la comisión resuelve ya el proceso va en otro nivel, y es parte también de lo que decías, la importancia de que no sea algo nada más jurídico en términos del papel y la letra y ya, sino que realmente tenga vínculos con lo que están viviendo las personas, las víctimas, que sean realmente el centro del proceso y que tengan también una participación política y demás. Y entonces sí, definitivamente ese es uno de los grandes problemas o dificultades de la comisión. Con procesos larguísimos que cuando resuelve ya pasaron 10, 15 años y bueno, ya es muy complicado realmente que de ese proceso se resuelvan o se cambien cosas. Y lo que sucede con el grupo es que se vuelve un mecanismo de supervisión internacional en tiempo real, mientras se están dando las investigaciones, mientras se sigue buscando, mientras se sigue tratando de encontrar donde están, estuvieron aquí los expertos, estuvieron aquí durante un año y un mes, verificando en tiempo real y diciendo esto no lo puedes hacer, esto lo tienes que hacer, tienes que investigar al ejército, tienes que pedirle estas fotografías, tienes que investigar la telefonía. Entonces en ese sentido sí me parece distinto a otros mecanismos y es la importancia además de resaltar que la supervisión internacional, ese puede ser su papel, el poder dar autonomía en un proceso donde las instituciones están completamente deslegitimadas, como ya decías. Y yo creo que si el gobierno lo aceptó, aceptó al final firmar este convenio de asistencia técnica, fue justamente porque sabía que estaba en una situación y con un nivel de deslegitimidad impresionante y con una crisis que había generado una movilización impresionante y claro que todos esos elementos ayudan, abonan y fueron necesarios, no es nada más lo jurídico, lo que sí puede hacer o no hacer la comisión, sino todo este contexto incluyendo la movilización social que presionó para que el gobierno al final no pudiera más que aceptarlo. Bueno, vamos a hacer una pausita, vamos a ver dos videos que nos comparten las compañeras de Voces de Mujeres que estuvieron con nosotros en el programa pasado, contándonos un poco acerca del trabajo que hacen, acerca de la construcción de las historias de mujeres. Y bueno, pues estos videos fueron grabados durante la marcha contra la violencia machista, en lo que fue llamado la Primavera Violeta, entonces vamos a ver lo que fue el resultado de esta chamba que hicieron las compas. ¡Venerno! Vamos a verlo. ¡Venerno! 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 Creo que hemos llegado a un límite de violencia machista, Machista, patriarcal, capitalista. Porque ya estoy cansada de la violencia, del acoso sexual que vivimos todos los días. Preocupada por los feminicidios. Porque ya estoy harta de tanta violencia contra las mujeres, contra las niñas. Estoy harta de saber que hay redes de trata sexual en este país que violan niños y que se los roban a sus padres. Son las 8 o 9 de la noche, oscurece y ya nadie sale. Por eso estoy aquí. Porque soy mujer. Para cambiar el mundo. Es una marcha distinta porque se siente una vibra de compañerismo, de hermandad muy grande y muy fuerte. Una emoción muy grande de que podamos unirnos hombres y mujeres. A mí me acompaña a mí. Muy contenta de estar aquí junto a las compañeras. Nunca había visto tantas mujeres unidas. Todo el trabajo entre mujeres siempre es maravilloso, hay una coordinación increíble. Eso está bueno porque somos ya muchas mujeres las que estamos levantando la voz. Contra el acoso lo primero que hice fue tomar clases de defensa personal. Dejar de tener miedo. Hacerlo visible. Parándonos enfrente de los acosadores y diciéndoles que no está bien, que no nos gusta. No te arreglaste ni te vestiste para esa persona, sino para ti. Si vemos que a alguna otra mujer le está pasando algo, no ser indiferente. Híjole, no hay más que un par de cachotadas. Lo ideal será la denuncia y que hubiera un seguimiento a una denuncia. Tendría que haber políticas públicas. Educar a los, desde los niños, jóvenes, para que sepamos que todos tenemos que respetar los cuerpos de las mujeres. Traigo a mi hijo para que él vaya aprendiendo, que respete, que se eduque. Pensé un momento abrir una página de Facebook que se llamara Sororidad, donde todas pudiéramos compartir nuestras experiencias y sentirnos apoyadas. Salir a las calles y demostrar y decirle a la gente que ya estamos hartas. Eso. No hemos venido a esperar a que figuras masculinas e instituciones gubernamentales te salven. Hacemos un llamado para levantar nuestra voz, que ha de ser escuchada porque ya nos pide permiso para nacer. Mujeres, compañeras, hermanas. Decidimos denunciar hoy el carácter machista, misógino y heteropatriarcal del Estado mexicano. Construimos nuestro mundo violeta, diverso. Llamamos a la rebeldía, a la organización, a la articulación entre movimientos. Somos feministas, las incorrectas, las desviadas. Y un paso atrás, mujeres. ¡No! 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 Jóvenes de ojos grandes, pero negro y largo, delgadas, sanciones finas, ¿cuánto vale una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinen? ¡Viva la violencia machista, autodermesta, feminista! ¡Viva la violencia machista, autodermesta, autodermesta! Ya regresamos después de ver estos videitos de... Ya regresamos después de ver estos videitos de las compas de voces de mujeres, que pues ellas nos contaron un poco acerca de su trabajo y de la construcción de la narrativa femenina que están experimentando a través de estos tipos de videos y pues bueno, vamos ahora a darle al tema que vamos a platicar sobre el tema del informe del grupo de expertos y pues bueno, se une a nosotros otra compañera, recordamos un poco, está con nosotros Sofía, que es parte del PRODH, que es la organización que está llevando el acompañamiento ante derechos humanos de los padres de Yotzinapa, está la compa Pósima, Menjurges, que es una compañera de aquí del Chanti Olin, que también ha estado acompañando un poco este movimiento y está la compañera Barbarella, que también es de acá del Chanti y bueno, que ha tenido diferentes participaciones sobre todo en seguimiento de la prensa del Estado de Guerrero y del seguimiento de la prensa, especialmente en este caso del grupo de expertos independientes. Y bueno, pues veíamos que el informe que presentan la semana pasada, el grupo de expertos, pues se divide en ciertos bloques y como primer punto, primer bloque, tenemos aquel que habla de la dimensión de los hechos, de este caso. Entonces, pues no sé, Sofía, si podrías comentarnos un poco acerca de este primer bloque. Pues sí, lo primero que dice el grupo de expertos, en este segundo informe, había presentado un primer informe cuando terminó su primer mandato, el 6 de septiembre, y ahora es este segundo informe después de un segundo mandato y ya el último, porque así lo quiso el Estado, no por otra cosa. Y en este segundo informe, bueno, lo primero de lo que habla es de los hechos. Empiezan además retomando algo que ya habían dicho en el primer informe, que es la complejidad y la magnitud de los hechos, que fueron muchas horas de violencia, fueron tres horas de agresiones, muchas horas más de monitoreo de los estudiantes, fueron los 43 estudiantes desaparecidos, pero también seis ejecuciones, también muchos de los estudiantes perseguidos, muchos agredidos, lastimados, intentos de homicidio y demás. Entonces, es un escenario muy complejo, que además implica necesariamente la coordinación por parte de los perpetradores, de las autoridades y demás. En este segundo informe, además, vuelven a retomar algo que es bien importante y es decir que los estudiantes no tienen ningún nexo con el crimen organizado, no existen antecedentes que los vinculen con el crimen organizado. No hay razón entonces para pensarlo, que en un inicio intentó decir el gobierno que estaban infiltrados con los rojos, que son los contrarios a los guerreros unidos y que seguramente por eso fue el ataque y intentando el gobierno mandarlo todo a es algo del crimen organizado y yo no tengo más que decir. Entonces, vuelven a retomar los expertos en que no existe prueba alguna de esta vinculación de los estudiantes con el crimen organizado y que además no llevaban armas, como también en algún momento se intentó decir, y que no fueron en ningún momento a igual a boicotear el acto de los abarca. Entonces, esto es bien importante porque es volver a poner en el centro a los estudiantes, a las víctimas, a las familias y quitar todo este intento de estigmatización que había intentado hacer el gobierno y que además es muy común que haga en los casos. Normalmente, lo primero que hace es intentar culpabilizar a las víctimas siendo las primeras a las que tiene que responder. Entonces, vuelve a decir esto y vuelve además a dar más pruebas de diferentes escenarios de donde se dieron las agresiones, o sea, vuelve a dimensionar cómo en un territorio muy grande que incluía otras zonas diferentes a las que ya se habían establecido, cómo hubo presencia de diferentes autoridades, por ejemplo, de la Policía Federal poniendo un retén cerca de Mezcala, donde además fueron los hechos de los avispones. Entonces, todos estos nuevos escenarios que reflejan la necesidad de un nivel muy grande de coordinación y de diferentes tipos de autoridades, pues bueno, queda completamente evidenciado. Y ligado a esto, vuelve a señalar la importancia y la necesidad de investigar a otras autoridades. Lo que la PGR había querido y lo que insiste en hacer es minimizar todo a decir que solamente fueron policías municipales de Cocula y de Iguala y con el crimen organizado. Y lo que el grupo de expertos evidencia con diferentes pruebas es que hubieron otras autoridades implicadas, policía ministerial, policía estatal, policía preventiva, policía federal y ejército. Ya había dicho también en el primer informe cómo a través del C4, que es un centro de monitoreo, estuvieron todas estas autoridades, lo mínimo, conociendo de los hechos y no haciendo nada por impedirlo. Y además hubo presencia de varias de estas autoridades, federal, ejército ministerial, en muchos de los puntos donde hubieron agresiones. Entonces, vuelve a remarcar el grado de complejidad, el grado de colusión de las autoridades con el crimen organizado, que no puede quedar solamente minimizado en la policía municipal. Y ya lo decíamos, esto tiene que ver con todo un contexto y con toda una historia de guerrero, donde se tiene que tomar en cuenta también el papel que históricamente el ejército ha tenido, por ejemplo, en el tráfico de droga y demás, que también nos podrán acá contar más. El siguiente punto es el de la investigación, el tercer punto. Y en este punto habla de todas las cosas que hacen falta, todas las diligencias que hacen falta y que la PGR no ha realizado, lo que además es sorprendente en un caso que ha tenido la visibilización como ayotzinapa, que no se pueda cumplir con las diligencias mínimas que había estado exigiendo el grupo de expertos. En este punto además hay una denuncia muy grande por parte del grupo de expertos a la PGR por obstaculizar la investigación, por poner trabas y trabas y trabas, y no permitiendo que realmente se desarrollen las diligencias que pudieran dar con la verdad y con el paradero de los chicos. Y bueno, en este tema hay muchos pendientes, ya lo podremos hablar más adelante, como los temas de telefonía y demás, que no se han llevado a cabo, que no se han llevado las diligencias adecuadas, y que además desmiente por completo lo que fue la verdad. Por ejemplo, con el tema de la telefonía, hubo actividad de teléfonos, días, horas y días incluso después de los hechos, lo que muestra que hay cosas sin investigar por un lado, pero además que no es cierto que los chicos fueron llevados al basurero y quemados sus teléfonos, como había dicho la PGR, porque después se vio que había actividad de los teléfonos. Entonces cada vez se suman más evidencias que demuestran que lo que la PGR había dicho como verdad histórica fue completamente una mentira, y que además entonces se tiene que investigar los responsables de este montaje y de esta elaboración de show de la verdad histórica. Y bueno, en ese tema hay muchos pendientes y hay muchas diligencias que además la PGR retrasó en hacer y no quiso realizar y que puso muchas trabas al grupo de expertos, lo que también nos habla de una responsabilidad de la propia PGR que tiene que ser investigada por obstrucción de justicia y por no permitir que realmente se pueda llegar al paradero de los chicos. Sigo con los demás puntos. ¿O quieren alguien comentar? Bueno, el cuarto punto habla de las escenas, que habla de dos puntos principales. Uno es el tema que fue muy sonado de los peritajes de fuego, porque recordarán que la PGR había dicho que los estudiantes fueron quemados en Cocula y después fueron sus restos echados en bolsas en el río San Juan y que fue donde en el río San Juan después encuentran supuestamente una bolsa con restos y es de donde aparece un resto que acaba siendo de uno de los estudiantes de Alexander Mora. Eso fue el show de la verdad histórica. Y bueno, lo que dijo desde el primer informe del grupo es que a través de un peritaje era imposible que hubieran sido quemados los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Esto además en contexto y tomando en consideración los diversos testimonios que había en el expediente. y bueno, es imposible que por las características del lugar, que por además lo que hay en el lugar de por ejemplo la vegetación y demás, que se haya podido dar un fuego de tales dimensiones para quemar a 43 alumnos. Esto obviamente desmiente la verdad histórica y además obliga a que se tengan que investigar otras líneas de investigación y además lo principal, el paradero de los estudiantes, porque bueno, si no fue eso lo que pasó, entonces ¿dónde están? Entonces bueno, piden que se realice otro peritaje, la PGR, al final el grupo acepta con ciertas condiciones, se hace un panel de expertos para realizar un peritaje para ver si sí o si no. Y bueno, en este segundo informe lo que dice el grupo es que este peritaje no cumplió con ningún rigor científico, fueron solamente cinco cuartillas, una cosa así de lo que acabó sacando como resultado final, en ningún momento es concluyente, dicen que ni siquiera pueden asegurar si fueron ahí quemados 43 personas, en abstracto, que se necesitan más investigaciones y además la PGR cuando sale en conferencia para presentar estas conclusiones, va a ser rompiendo todos los acuerdos con el grupo de expertos. Entonces bueno, también una de las cosas que denuncia el grupo de expertos es el incumplimiento de acuerdos y cómo la PGR está obstinada en seguir el tema con esta versión de Cocula. Y esto lo que vemos es que la PGR lo que quiere es cerrarlo en esta versión porque es la versión en la que solamente están implicadas la policía municipal y el crimen organizado, entonces la PGR quiere como encapsular en ese nivel de responsabilidad, cuando todas las demás pruebas que se han aportado es a evidenciar que definitivamente hay otras autoridades implicadas y que además hay otras líneas de investigación que se tienen que hacer y otras diligencias que se tienen que hacer fuera de Cocula, que se tiene que quitar como el énfasis que está haciendo la PGR por Cocula, 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 cuando en realidad hay un montón de cosas y de contextos y de líneas que se tienen que investigar. Y además el tema del río San Juan, que es donde encuentran esta bolsa, el día 29 de octubre en una diligencia en la que van los peritos argentinos, cuando llegan los peritos argentinos ya están las bolsas afuera, entonces ellos ni siquiera pueden garantizar que efectivamente el hueso que corresponde a Alexander fue sacado del río y de esta bolsa. Y además denuncian que un día antes de esta diligencia del 29 de octubre, es decir el 28 de octubre, hubo presencia de la agencia de investigación criminal, de Tomás Herón, en esta zona y es una diligencia que nunca se reportó en el expediente, que nunca se siguió además los requisitos que se tienen que hacer para realizar este tipo de diligencias, cadena de custodia y demás, y que además hubo presencia de uno de los inculpados, sin que hubiera autorización para ello, no iba a su defensor de oficio, por ejemplo, que tendría que estar. Es una serie de irregularidades que además no están en el expediente, entonces una vez más que están ocultando la PGR para no reportar y hacer actividades que nunca reportaron y que todo ennublese mucho más como el contexto. Otro de los puntos es el de la búsqueda y bueno, retoma el tema de la importancia de seguir con la búsqueda de los normalistas, como hay muchos elementos que no se han utilizado, muchas diligencias que no se han usado, por ejemplo, fotografías satelitales y demás y que se tiene que seguir buscando a los estudiantes, en vez de seguir con Cucula, pues más bien investiguen a otros lugares donde podrían estar. Y otro de los puntos que mencionan también en el informe es la importancia de la atención a las víctimas, lo que ya comentábamos, poner a las familias en el centro de las investigaciones, dejar de criminalizar y de estigmatizarlos y escuchar sus narraciones, escuchar además a la gente de Guerrero, algo que también intentó hacer el grupo de expertos es hacer entrevistas con la gente de ahí, que justo son quienes conocen y quienes han vivido el grado de criminalidad de las propias autoridades en colusión con el crimen organizado y eso nunca había sido para nada tomado en cuenta por la PGR. Y finalmente el último punto es el tema de la tortura, lo que el grupo dice es que al menos 17 de las personas que están detenidas muestran evidencia de tortura y además en una investigación en donde prácticamente los primeros resultados de la PGR, esta elaboración de la verdad histórica estuvo basada solamente en declaraciones de estas personas detenidas, pues es gravísimo y nos muestra efectivamente cómo funciona la justicia en este país donde la investigación de los hechos es la construcción a base de declaraciones obtenidas bajo tortura y de elaboración de presuntos culpables y demás, entonces bueno, esto es gravísimo porque demuestra cómo pues más bien no hay certeza de nada y cómo se debe de investigar estos hechos de tortura, estas personas detenidas que fueron torturadas y cómo la investigación está basada en declaraciones completamente ilegales. Bueno, pues muchas gracias Sofía y esto que nos da la compañera es más o menos como el panorama de lo que trató el informe que rindieron el grupo interdisciplinario de expertos independientes el pasado domingo, si mal no recuerdo. Sí, 24. Y pues ya tenemos ahora como este contexto, este panorama, vamos a ir a una pequeña pausita a escuchar una canción con César y regresamos para discutir lo que se habló ahorita. Voy a escuchar mis gritos en el fuego azul, voy a decir tu nombre, aunque me quede en soledad, voy a decirle a los muertos que si quieren reír, voy a cantarle a la luna, tú la anunciaste, ella está aquí. Estoy en el mar sombrío, existe el perdón no el olvido, el sol me acaricia más cerca o sea a ti, las piedras me van a herir, camino en redondo por los espejos, las niñas blancas se acuerdan de ti, no hay vidas a medias, la muerte es lo demás, atrás las mismas estatuas que se quiebran con tu danza. Estoy en el desierto frío, solo en ti confío. Pueblos hambrientos gritando, no tardan en reventar, la historia no reclama, los pasos ausentes, las venas de sal, voy a decirle a los muertos que si quieren luchar, empuñaremos las armas, las huestes nefandas ya están aquí. Solo hay un camino, no existe el destino. Quiero escuchar tu canto, libre de todo, quiero llorar con tu sonrisa, voy a morir con tu sonrisa. Van a gritar tu nombre, aunque las quemen por blasfemar, voces impiden que te liberes, una falacia, una verdad, en esta guerra en que todos mueren, necesitamos de tu lealtad. Vuelvo del mar sombrío, regreso del desierto frío, me van a matar. Veo en tus ojos arenas de ultramar, en tu cuerpo beber agua, eterna espiral. Sentir en tus labios, a pueblos gritar. De tu cuerpo beber agua, perene orfandad. Mujer. 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 Bueno pues muchas gracias a César por esta rolita tan chida Y vamos a dar ahora una ronda con las compañeras que están aquí hoy Barbarella que es de aquí del Chanti, que lleva un seguimiento acerca de la prensa de Guerrero Desde hace ya unos años y que ha estado estudiando este tema Con Pósima que también ha estado llevando el acompañamiento en el movimiento con los padres Y con Sofía que nos acompaña de la asociación de PRODH Entonces empezamos con Barbarella, una rondita acerca de lo que rindió como informe el grupo de expertos El 26 de septiembre del 2014, supimos gran parte creo o muchas cosas que habían sucedido Lo primero bueno pues es que se sabe que los estudiantes salían, habían tomado camiones Para reunir fondos para movilizarse Es decir que sabemos que no son delincuentes de entrada Sino sabemos que son estudiantes que están participando en una serie de movilizaciones Que tal vez no debemos dejar de lado Que es un poco el reclamo que se les hace al informe de los expertos Haber dejado de lado la reforma educativa Y haber dejado de lado la situación misma de los estudiantes El hecho de que estuvieran, repito De que hubieran tomado los camiones para una movilización Nos habla de lo que estaba pasando también al interior de la normal Y de la tensión establecida también con el Estado Porque ya habían tenido confrontaciones Y bueno cuando se da la toma de los camiones Viene el ataque, viene un ataque por la tarde Donde también desde el primer día supimos que había sido policía municipal Porque los mismos estudiantes lo vieron Y porque frente a la situación que había ocurrido Convocaron a una conferencia de prensa inmediatamente Entonces toda esa información circuló el mismo día Mal que bien, bueno circuló por Facebook Circuló por las redes que había ocurrido ese ataque Y que había sido la policía municipal Lo escandaloso, lo terrible en esa misma tarde Fue que fueron atacados durante la conferencia de prensa Es decir, para muchos podríamos decir Tal vez no necesitábamos un proceso de investigación tan exhaustivo Para decir eso que fue verdad pública desde el primer momento Y que los mismos estudiantes pues lo vivieron ahí En esa situación Más tarde nos enteramos que había habido persecuciones Y que en esa persecución había habido una confusión Y habían atentado contra los avispones Contra el grupo de jugadores confundiéndolos con normalistas Es decir, había entonces claramente un blanco Un blanco innegable, ¿no? Iban por los normalistas y los confundieron Me refiero a esto por la hipótesis del quinto camión Lanzada en el primer informe del grupo de expertos Donde parece que desplazan la cuestión Se llevaron por equivocación un camión cargado de drogas Pero nos ha quedado la falta del otro contexto De la situación por la que estaban pasando los normalistas justamente Y de esta confusión O sea, iban por ellos Si después sabemos que hubo un retén federal Y después por la misma información que fue saliendo Supimos, como dicen los padres Que la última llamada salió del batallón 27 La última llamada que se recibió O la última llamada que se reporta De uno de los celulares Es decir, del campo militar Entonces, pues tal vez para muchos El cuestionamiento de este informe Es que faltan también las razones Las razones de Estado No solamente esta confusión de los criminales Sino las motivaciones que hubieran llevado A esa desaparición Claro, fue hasta el siguiente día Pues cuando justo se hizo el recuento Que nos enteramos que faltaban todos estos estudiantes Pero durante todo ese día La misma gente fue monitoreando La presencia de las policías La persecución por muchos lados Y la desbandada de los estudiantes Incluso en casas de mucha gente Donde fueron recibidos Entonces, eso de repente Bueno, pues es un cuestionamiento Que se les lanza a los expertos Toda esta investigación Centrada en la versión de Cocula Que además informes de la UNAM Y los mismos mapeos Habían dado cuenta de que ese día había llovido Y de que era imposible Que los estudiantes hubieran sido quemados ahí De repente viene este reclamo Tantos meses centrados en un peritaje Y en una necesidad de desmentir Una versión del gobierno Que en cierta forma ya había sido desmentida O sea, si la vemos así Ya era una verdad débil Que era públicamente insostenible Es decir, lo que vienen a hacer los expertos Es avalar una verdad que ya estaba ahí El cuestionamiento tal vez Repito esto Que no nos han dicho mucho más Acerca del paradero de los estudiantes Y que sí hay una omisión De las condiciones políticas Que dieron origen a esta desaparición Bueno, hay una serie de cosas Por ejemplo, cómo se fue organizando la gente Los días siguientes a la desaparición Para hacer las búsquedas Para hacer las pesquisas Y cómo todas esas pesquisas Pues fueron escalofriantes Porque nos mostraron Algo que ya intuíamos Que ya veíamos Que era la enorme cantidad de asesinatos Y desapariciones que hay en este país Porque comenzaron a aparecer fosas Por todos lados Y justo decíamos En un estado Con una tradición represiva Tremenda Con lo que algunos llaman Un laboratorio de contrainsurgencia Entonces lo que arrojaron Estos grupos de gente Que se organizó para las búsquedas Fue finalmente una crisis severísima Una crisis severa En relación con el estado Ahí mismo Entonces pues Yo vería como complicado El informe en ese sentido Demasiado centrado En desmentir a la PGR Cuando hay ese otro señalamiento De que se trata de un crimen de estado Y que evidentemente Lo primero que tiene que hacer el estado Es protegerse No puede evidenciar Jamás la PGR se va a abrir Porque no puede evidenciar La responsabilidad del estado Porque esto se va al demonio Se le va al demonio al gobierno Si esto se evidencia Entonces para muchos Pensando en esa situación Dice Pensamos que el gobierno El estado Debió haber tenido Todo el cuidado del mundo Por ver quién se hace cargo De esa investigación Y qué cosas salen O qué cosas no De hecho se habla pues De una negociación constante Entre lo que los expertos Pueden decir públicamente O sea es antes hablado Con las mismas instituciones Entonces de ahí viene Este cuestionamiento también Si el crimen es de estado Pues no puede ser el estado El que brinde la información Entonces llegamos a una incrucijada Respecto a la justicia ¿Qué hacemos con esto? Vamos a escuchar ahora A Sofía Bueno Pasamos Yo brevemente Pues es como un poquito Un recuento histórico Precisamente creo que La parte histórica No es como ese asunto Del pasado Sino que es un tema De justicia Que no está resuelto Y que el informe Pues parece que el informe Hace una enunciación De aspectos policíacos De una enumeración De cómo fueron los hechos Pero estrictamente Los hechos Que no nos ayudan A dimensionar Digamos toda esta cadena De mandos ¿No? En lo profundo En toda esta articulación ¿Qué operación Y qué funciones Son las que tienen Definidas el ejército Las policías diferentes Policías judiciales Policías federales Policías estatales ¿Cómo es que están articuladas Todas esas fuerzas militares Que están interactuando Y que están ocupando Militarmente En lo cotidiano Todas estas poblaciones ¿No? O sea, estamos hablando De que en Iguala No es de que hayan llegado Los rojos No es de que hayan llegado Este El ejército No es de que hayan llegado Estas diferentes fuerzas Sino que hay ahí Toda una cadena de mandos Y toda una estructura Que este informe No nos permite ver ¿No? Y que históricamente Lo que han arrojado En México Por ejemplo Las comisiones De la verdad ¿No? Que se han tratado De constituir ¿No? En el gobierno De Fox ¿No? Pues estamos hablando De comisiones Que además Como bien escuchamos A lo largo de todo El resto del informe Tanto los peritajes Como alrededor De las excavaciones Como las sugerencias Alrededor de la búsqueda No hacen otra cosa Más que apuntar Al asunto De una información Que ya de entrada Está otorgada Por el Estado ¿No? O sea La posibilidad de búsqueda Está otorgada Y está condicionada Por lo informe Que está otorgando El Estado Cuando se abren Las comisiones De la verdad En México O cuando se intentan Abrir todas estas comisiones Y todos estos archivos De la guerra sucia De los setentas Estamos hablando Que es un proyecto Que se abre directamente Comisión de la verdad CISEN ¿No? O sea ¿Quién está creando Y quién está dando La posibilidad De hacer esta investigación Y de proporcionar La investigación O la información Que se puede investigar Pues es el Estado ¿No? Estamos hablando De que en el caso De las excavaciones Y de los peritajes Bueno En el caso de Guerrero El caso de Rosendo Radilla Que es el único caso Hasta el momento Donde el Estado mexicano Ha sido sentenciado En este país Por la desaparición De Rosendo Radilla En la década De los setentas En el setenta y cuatro Lo que arroja Esta investigación Que por supuesto Hacen los Los familiares Y que han tardado Cuarenta años En hacer Toda esa búsqueda De información Porque eso implica Testimonios Y testimonios Estamos hablando No solamente De lo que decía La compañera Sofí De que son testimonios Arrancados bajo la tortura Sino que es un terrorismo De Estado El que se impone Sobre las poblaciones No es una tortura Ni siquiera directa Sobre el cuerpo Aunque también Lo implica Y ahí tenemos Que dimensionar Toda esta estrategia Militar De contrainsurgencia Pero que también Tiene una finalidad Muy específica Que ahí lo vinculamos Con el asunto Del territorio Y del despoblamiento Justamente Para estos despojos De territorialidad Cuando estamos hablando De la desaparición En México No estamos hablando De desaparición En general Sino de políticas Muy bien delineadas Y muy bien experimentadas A lo largo de Más de 50 años No solamente en México Sino en toda América Latina En Argelia En todos los lugares Y no está desligada La contrainsurgencia De todo un planteamiento De acumulación Económica Y capitalista En el caso De las excavaciones Llevamos desde 2009 Donde se sentenció Al gobierno mexicano Por el caso De Rosendo Radilla Pacheco Cada determinado Tiempo Que tienen que cumplir El gobierno mexicano Con las excavaciones Lo único que hacen Es volver A llegar A los mismos Estacionamientos Del excuartel militar Obviamente Ahí no va a haber Nada Obviamente Esa zona Quedó pelada Desde hace Muchos Muchos años Estamos hablando De que están sugiriendo Que sea Es un montaje Nuevamente Porque No hay Ninguna Posibilidad De búsqueda En el caso Actual No solamente Estamos hablando De búsqueda Lo que hace La PGR La PGJ Cuando mucho Es facilitar Estos Absurdos Pesquisas Que encontramos Pegadas por todas Partes Sus recomendaciones Sus firmas De alerta Amber Pero en realidad La búsqueda Está encaminada En todo caso A desarticular Esas redes Que están operando Tanto militarmente Como económicamente Como contra insurgentemente Y por otro lado El asunto De la tortura La violación La desaparición Estamos hablando De que son En su conjunto Estrategias Que el Estado Mexicano Ha operado No estamos hablando De la tortura Por un lado De la violación sexual Por otro lado Y de la desaparición Forzada Como aspectos Que se van mostrando A lo largo De estos años Como asuntos Aislados O excesivos En su momento Sino estamos hablando De diferentes ensayos Y estrategias De política Contra insurgente Y bueno Aquí yo creo Que es algo Muy importante Porque precisamente El día de hoy Pues es Estamos hablando De diez años Donde se experimenta En estos últimos años De la historia Contemporánea De México Un ejercicio De ocupación Militar Como los que No se presentaba Se presentó En 2006 En el caso De Oaxaca Pero antes Estamos hablando De poblaciones Como en los Los Hicha Y un poco Más antes En los setentas Precisamente Toda la sierra De Atoyac Fue Tuvo diversas Formas de ocupación Militar Y lo que vivimos En Atenco Hace diez años Fue otra forma Diferente Pero al final De cuentas Continuada De esta ocupación Militar Que ejecuta El Estado Mexicano Como parte De ese terrorismo Y estamos hablando De que no solamente Nos ponen Eso que decíamos De esa encrucijada De donde queda La posibilidad De la justicia Si estamos hablando Que es el Estado El que ejecuta Una política De terror Sino que Bueno Entonces Pues estamos hablando En realidad De un trabajo Muy complejo Que hay que Desarticular Como en muchos Frentes En muchas Facetas Y bueno Pues que yo creo Que este informe Lo único Que nos Puede Permitir Es como que Despertar Un poco Esa memoria Histórica Y que no son Que no son casos Tan recientes El 2009 Cuando Osorio Chong Está haciendo El acto De perdón Público Por el caso De Rosendo Radilla Pacheco Tres días Antes Están desapareciendo A Teodulfo Torres Sorriano Por ser el único Testigo ocular De la represión Con balas De goma Donde Se atentó Contra Cuy Kendall Vamos con Sofi Ahora Pues Estoy Bastante De acuerdo Con lo que han Dicho En lo que Mencionas De cómo Desde ese Día de los Hechos Se supo Mucha Información Definitivamente Sí Y yo es algo Que además Recuerdo Mucho En la Presentación Después de la Presentación Del primer Informe En la rueda De prensa Lo que decían Las familias Se los dijimos Desde el primer Momento Se los dijimos Les dijimos Que nuestros hijos No eran criminales Que nunca fueron A boicotear Que iban Que la toma Además de camiones Es una práctica Desde hace años Y que es en total Consenso Y que siempre se ha hecho Que además venían A botear Para venir al 2 de octubre Se los dijimos Les dijimos Que fue la policía Se los dijimos Que fue el Estado Entonces Yo estoy de acuerdo Con esa sensación De lo sabíamos Se los dijimos Ahora La verdad es que Lo que sí también Hay que Reconocer Es que por más Que se supiera En términos Legales En términos De expediente Era completamente Otra versión Entonces En lo que sí puede abonar Es en poner en entredicho Esa versión Y no es porque Sea la principal Definitivamente Creo Como lo que cerrabas Pocima De cómo tiene que ser Algo integral Y desde diferentes Frentes Y entonces La jurídica Y el expediente Es una Pero definitivamente La parte de memoria histórica Y la parte De resistencia social Y la parte De lucha De las propias familias Es indispensable Entonces Por eso creo Que hay una parte Sí Indispensable De poner en entredicho A nivel expediente Lo que había dicho La PGR Y sobre todo De no dar carpetas A un caso Que era lo que Se quería hacer Entonces fue dar elementos Para decir No puedes cerrar un caso Porque todavía No tenemos Ni cercana Posibilidad De saber Dónde están Y de saber Qué fue lo que pasó Y además Lo que dices Claro que sabían Que eran normalistas Y eso también Fue algo que quedó Evidenciado Por ejemplo Con el C4 O sea Son dar elementos Y dar pruebas De algo que sí Muchas cosas ya sabíamos Pero es ponerlo Ponerlo así Tan palpable Y tan visible Como el grado De responsabilidad Y de lo que se sabía Y de intencionalidad Y sí A través del C4 De este monitoreo Sabían perfectamente Siempre supieron Que eran estudiantes Normalistas No es que Ay se equivocaron Y por error No claro que no Siempre supieron Y aún así Hubo este intento Y esta Esta intencionalidad De realizar un bloqueo Y de no permitir La salida De los autobuses Además confundiendo El camión de los avispones Y demás Lo que también mencionabas Del nivel de colusión Y esta complejidad De un estado criminal O lo que podríamos llamar Macrocriminalidad Esta colusión Y esta criminalidad Tanto pública Como privada O sea un estado Que es criminal En todo sentido En cometer estos actos Intencionales De tortura Y de desaparición Además para imponer También un modelo económico Podemos ver Cuando ves el mapa de México Y ves donde son Las principales violaciones Ejecuciones O tortura Además Claro que no son hechos Aislados Y un caso de tortura Que mal Hay toda una intencionalidad Y cuando lo ves El mapa De esas violaciones Ya atrás Un mapa Por ejemplo De las concesiones mineras O de los megaproyectos Pues ves completamente Esta intencionalidad De un estado Que está haciendo uso De estas herramientas Y que además Está actuando En colusión Con el crimen Organizado Para llevar O para hacer Desplazamientos Enormes De poblaciones Y demás Para ejecutar Estas políticas Entonces definitivamente Hay todo un contexto Que bueno No sé Qué tanto El informe Lo llega a abarcar En este grado Definitivamente No En 600 páginas Que es el segundo informe Se hubieran convertido En tomos y tomos Creo que si pudiera Hay cosas Que seguir rascando Definitivamente El tema De las normales Por ejemplo La situación estructural De las normales De una educación Además política A los estudiantes Y demás Claro que es un tema Ahí Que no es No es el central Hay que reconocerlo En el informe Si se menciona Y si se menciona Una reivindicación De los estudiantes Normalistas Y de este tipo De educación Pero bueno No es el principal Ese creo que es Otro de los temas Que pues Tiene que verse En conjunto Y que desde otras Aristas Se tiene que seguir tomando Pero sí creo Que lo que sí hace Es poner Pruebas De este nivel De macrocriminalidad Y sí hace Lo que sí hace El informe Es mencionar Y con pruebas Y con evidencias La diferente Posibilidad De involucramiento Que hubo De las autoridades De policía Sí municipal Que era lo que sabíamos Pero también Quizá no hubiéramos sabido El hecho del retén De la policía federal O lo hubiéramos intuido Pues pero no hubiéramos tenido Los elementos Para evidenciar En este caso El grado de complejidad Pero es en este caso Que evidencia Y que es un ejemplo De cómo funciona Cómo funciona El estado Entonces Yo creo que Definitivamente Hay mucho Que ahora sabemos Y que No sabíamos O que intuíamos Y que lo pone En evidencia Y que pone además En entredicho En un expediente Estoy de acuerdo La encrucijada Es enorme En quién va a dar justicia Cuando los responsables Son los que están conociendo Pero fue una manera De poner Sobre la mesa Y de poner Y de abrir Y de poner Públicamente El grado de deficiencias De colusión De obstrucción De justicia Y demás Y abrir una cantidad De puertas Para dejar Muchísimos temas pendientes No nada más En temas del expediente Sino en otras En un montón De Desde un montón de lados Creo que la parte De la movilización social Es indispensable Para seguir apoyando A las familias Además Y para seguir manteniendo La criminalización Posterior Que se pueda dar Y que se sigue dando Además A las normales Y en Guerrero Y en todo el país Y demás Es decir Hay un montón de retos No nada más En el caso en específico De investigación Y de todas las diligencias Que falten Sino en general De todo lo que mencionan Y de todo lo que falta Pero hay un Ya una posibilidad De ventana abierta De poner A la luz Este grado Y esta complejidad En el caso Muchas gracias Muchas gracias Sofi Y pues bueno Ya tuvimos esta Primer ronda Acerca de las experiencias Que hemos tenido Y de cómo lo reflejamos En este primer informe Y pues bueno Ahora vamos a ir A ver un videito Del primero de mayo Que realizaron Nuestros compañeros De regeneración Allá con los compas De San Quintín En Baja California Vamos a ver Vamos a ver Un poquito también De la situación De trabajadores Que han tenido La resistencia Y de cómo vivieron El primero de mayo Y de cómo vivieron Y de cómo vivieron Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, 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 así es. Pues es parte de la labor que se hace aquí en la parte musical, aquí en el Chanti. Sí, ajá, y pues surge por una necesidad personal de expresar lo que se siente, lo que se ve, lo que se vive y por medio, en mi caso, por medio de la música. Claro. Cuéntale aquí a los telespectadores, más o menos, como cuándo ingresas, cuándo partes haciendo música, cuál es la necesidad de partir a hacer música, cuándo tomas este rumbo musical en la vida. Pues… pues más o menos cuando tenía como 16 años, más o menos allá en la ciudad de Querétaro, de donde yo soy. Pues yo recuerdo que desde chico, pues en la casa había un ambiente musical, no propiamente que hubiera músicos a mi alrededor, en la familia así, sino pues mi papá y mi mamá ponían música, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que me… pues tal vez una especie de sensibilidad, ¿no? Por medio de la música. Y bueno, pues allá en Querétaro, en el conservatorio de allá, allá inicié pues mis estudios musicales y bueno, pues posteriormente se me ocurrió ingresar a la universidad y hace ya casi siete años para acá. De siete años para acá, pues es cuando resido ya en el Instituto Federal y casi inmediatamente de llegar aquí al DF es cuando conozco ese espacio y pues empiezo a trabajar con los compañeros y las compañeras, pues yo desde el sonido. Ah, qué chido, qué chido. Oye, cuéntanos, cuáles son tus principales exponentes musicales a los cuales tú de aferras su historia y más o menos empiezas a hacer como música parecida a la que hacen ellos, ¿no? ¿Cuáles son tus principales íconos musicales? Híjole, pues son varios, pues mucho la canción latinoamericana, la trova, también mucho el rock. Así de figuras que a mí, digamos, me hayan marcado, pues mucho la figura del compañero Víctor Jara, su vida, sus canciones. También tengo muy, siempre tengo muy presente la figura de este gran compositor alemán, de Beethoven, también es, yo creo que ha sido una influencia muy grande. Ya aquí, centrándonos en México, pues uno de los grupos que a mí me han marcado musicalmente y letrísticamente es el grupo de blues y rock, el Real de Catorce. También es un grupo que a mí en lo particular, pues me ha significado mucho para, pues encontrar algunas luces, ¿no? Por dónde caminar en este ámbito musical. La música es muy vasta, ¿no? Y no nos debemos solos, ¿no? O sea, venimos de una historia y vamos hacia otra historia, ¿no? Que es la que estamos haciendo. Oye, para seguir con la conversación, más o menos tu música, la que tú escribes, la que tú compones, ¿es dedicada? ¿También tiene una conciencia política? ¿Tiene que ver con lo que está pasando con la actualidad? Sí, pues, me resulta un poco… me hace un poco de ruido esa cuestión de conciencia, ¿no? Política. Yo creo que esta cuestión de la toma de conciencia es personal. Es una decisión y es un mirarse para adentro, una introspección, una revisión de lo que uno ha hecho, de lo que uno hace y de lo que uno quiere hacer. Si bien hay cosas que generan, que de repente explote acá en el corazón o en donde sea, ese camino hacia la toma de conciencia es verdad, ¿no? O sea, están las artes, está el deporte, están las manifestaciones del ser humano. Pero la toma de conciencia, yo creo, a nivel personal, yo creo que es algo del individuo. Y que es una construcción constante y es una interrogación hacia la propia vida de cada uno, cada una. Pucha, si nos puedes interpretar alguna rulita de las tuyas. Sí, 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 sí. Para que nos presente. Claro que sí. Solamente para hacer una pequeña mención, la primera pieza que interpreté lleva por título Hambre y Ausencia. La segunda pluma electricidad y me voy a retirar mi participación en esta noche. Pues primeramente agradeciendo a todas las personas, todos los compañeros y todas las compañeras que hacen posible esta transmisión. A todos los compañeros y todas las compañeras que hacen posible el Chantiolín. Y a todos los compañeros y a todas las compañeras que resisten a diario. Bueno, pues muchísimas gracias en verdad. Pues yo desde acá, desde la música, pues intento, intento plasmar parte de ese reconocimiento, de ese respeto que yo les tengo al pueblo, al pueblo trabajador, a la gente honesta, a la gente que no se rinde, que no se rinde ante nada, ni ante su propio ego, que a veces es bien complicado. Y me voy a retirar con esta piecita que lleva por título Regresa, Recuerda. Y es una historia doble, está dedicada a las personas desaparecidas y está dedicada a un amor que decidió partir. Y muchísimas gracias compañeros y compañeras. Y pues nuevamente una invitación a que nos visiten aquí al Chantiolín, en este intento, en esta construcción, en estos 13 años, que no se dicen fácil, no se dicen fácil porque no lo han sido, pero pues aquí vamos a seguir y el Chanti va a durar hasta lo que tenga que durar. Muchísimas gracias nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un lugar con voces clandestinas, de historia sin tiempo, con memoria sin fin. Nos traen el recuerdo de pasos ausentes, que gente luchando no deja olvidar. ¿Y yo dónde estoy? La tierra que llora en silencio le dice a la lluvia en dónde caer. Las nubes se anuncian con truenos y no, nos van a esperar. La tierra que llora en silencio le dice a la lluvia en dónde caer. La tierra que llora en silencio le dice a la lluvia en dónde caer. No le faltará su amor si decide marchar. No se acabará su luz, nunca morirá. Hay un lugar con dolores tragados, que a fuerza de lucha se hacen sentir. Y es que me recuerdan tu vida presente, el fuego que a diario se debe cuidar. Y yo a dónde voy, allá pueden reír y también cantar en música que da. Y te asomas, vas corriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Muchas gracias a César por su rolita y vamos a… en este último bloque ya como un poco de cierre acerca de este caso tan lamentable, qué lástima y qué tristeza que tengamos que hablar de esto, que tengamos que vivir estos momentos y pues bueno vamos a cerrar un poco, nos gustaría que nos hablaras Sofi sobre los últimos acontecimientos o con lo que cerró el grupo de expertos, que fue un poco con la hoja de ruta, que habla acerca de lo que falta por investigar en el caso y de las recomendaciones que hace al Estado mexicano. Sí, pues ya como platicábamos un poco de los dos informes que presenta el grupo, de todo lo que evidencian y todas las recomendaciones de todo lo que falta, ya decíamos es bien difícil decir, pues sí ya sabemos dónde no están, cómo no fueron los hechos, pero todavía nos falta saber dónde están y creo que esa es la principal pregunta y que nos tiene que seguir manteniendo pues a todas atentas y con el dolor además que nos causa, porque yo creo que Ayotzinapa fue una herida no solamente para las familias sino para el país entero, porque si bien no es el primero y tristemente no fue el último de los casos, sí fue algo que nos demostró el grado y que nos hizo como darnos cuenta de la complejidad de todo lo que ya hablábamos y de la enorme crisis que vivimos con este Estado cometiendo los actos atroces que comete. Y yo creo que si podemos seguir sintiendo esa rabia hay que mantenerla y hay que mantenerla acompañando a las familias en esta exigencia, porque sí todavía hay muchas preguntas por resolver empezando como decía por dónde están, pero también además por saber quiénes fueron los involucrados en esos hechos, hasta qué nivel llega, desmantelar toda esta estructura de la que también ya hablábamos de diferentes autoridades, pero además también saber cómo todas las obstrucciones que hubieron para investigar el caso, también se debe de investigar en ese sentido a quienes en la PGR han obstruido el caso. Entonces el grupo de expertos deja sus dos informes y ha dicho que esos informes son para empezar para las familias, para la PGR y también para la sociedad en general para que los arrope y los tome y los siga exigiendo al gobierno, yo creo que ahí hay una parte que a las organizaciones, pero en general a la sociedad nos toca pues arroparlos como una exigencia constante a las autoridades para seguir exigiendo que se castiguen a los responsables. Y el grupo de expertos antes de irse, como ya también decía, el grupo se va porque el gobierno quiso que se fueran, porque no les quiso renovar el mandato, se los podía renovar, el mandato se podía renovar cuantas veces fuera necesario hasta que cumpliera con su objeto que era resolver los hechos, sin embargo pues evidentemente al gobierno le incomoda que haya alguien diciéndole todo lo que está haciendo mal y decidió no renovar el mandato. Entonces el grupo deja sus dos informes pero además deja lo que mencionas, esta hoja de ruta, donde es una serie de puntos bastante claros, si es que existe voluntad de resolver, si es que existe voluntad que hasta ahora no se ha demostrado en esclarecer los hechos, pues bueno tendría que seguirse esta pauta, este camino, el grupo ya lo marcó y entonces ahora es cuestión de que las autoridades tuvieran un poquito de ganas de seguirlo. Y pues un poco son puntos de cómo se deben realizar las investigaciones, de qué es lo que hace falta, de por dónde ir, de qué es lo que ya no tiene que seguir haciendo. Entonces hay elementos como por ejemplo evitar la fragmentación de la investigación, esto quiere decir que se lleva investigación desde diferentes lugares, desde diferentes jueces, hay quienes detienen y luego son puestos a disposición estas personas detenidas de otras autoridades, entonces no se ve en su integralidad el caso. Y un caso como Ayotzinapa que ya mencionábamos que evidencia un nivel estructural gigante necesita forzosamente verse desde una perspectiva integral y todos los hechos juntos, entonces evitar la fragmentación y verlo integralmente es una de las recomendaciones. Considerar todas las violaciones a derechos humanos que puedan haber, no nada más es la desaparición, como ya decíamos también la ejecución de seis personas, las agresiones, las lesiones, también una parte importante es reconocer, recordar los dos de los estudiantes que están heridos de gravedad y que se sigan atendiendo a estos estudiantes que no se les abandone, también llevar a cabo todas las diligencias pendientes, todos los puntos pendientes de la investigación, por ejemplo toma de testimonios que hacen falta, como sabemos el tema del ejército es un tema que siempre el gobierno bloquea y protege y el GIEI fue muy enfático en la necesidad de investigar el ejército, no solamente porque sabía de los hechos sino como ya mencionábamos por su papel histórico que ha tenido vinculado al crimen organizado y a políticas de estado represivas, entonces la importancia de recibir los testimonios del ejército, el GIEI incluso ya dio las preguntas que se le tienen que hacer, de acuerdo a la evidencia que tiene, qué se le tiene que preguntar al ejército y esto es indispensable, un ejército que estamos acostumbrados a tener, un ejército que nunca rinde cuentas, que es lo más cerrado y lo más representativo de un gobierno autoritario, entonces este punto es fundamental y es indispensable seguir haciendo énfasis en él, no solamente por este hecho sino en general por el papel que tiene el ejército. También completar otras diligencias por ejemplo con lo de la telefonía, ya se hablaba de eso también, de ver estas evidencias de que hubo activación de los teléfonos después, horas después y días después de los hechos, pero además todas las implicaciones que puede mostrar de relación y de colusión de las propias autoridades, no solamente entonces investigar a los teléfonos del crimen organizado y los estudiantes sino de todas las autoridades y toda la red que pueda descubrirse con esto. También por ejemplo temas de balística, de las balas porque por ejemplo a través de las balas se puede saber muchas de las redes de corrupción, desde de dónde vienen las armas, que muchas vienen de Alemania, quién las trae, quién las deja pasar, es una complejidad, de este caso se abre una complejidad de actuaciones del Estado y en muchísimos aspectos, entonces si realmente se atendiera a cada uno de estos puntos no solamente se acercaría a la verdad en el caso de Ayotzinapa y de los 43 estudiantes y demás, sino de un grado criminal del Estado de actuación y de una complejidad y de una incapacidad de investigar los casos, entonces por eso creemos que al final puede ser una posibilidad de dar tantita luz en un país como en el que estamos con las graves violaciones sucediendo todos los días y todo el tiempo y con una intencionalidad de que así sea del Estado. También por ejemplo, seguir con los temas de identificación de ADN, que sabemos que a través de INSPRU que es que se ha hecho la identificación, pero bueno, seguir también con estos temas, con el equipo argentino de investigación, también investigar todo el tema que ya hablábamos del quinto autobús, pero en general todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que el bloqueo de camiones hubiera tenido que ver con no dejar salir camiones que pudieran estar siendo utilizados para llevar heroína a Estados Unidos y que ha sido algo que no se ha investigado, que se pidió desde el primer mandato del GIEI que no se ha cumplido. Entonces evidentemente acá hay una responsabilidad del Estado que está queriendo encubrir diversos grados de participación y de cómo funciona históricamente, porque esto también no es nada más de Ayotzinapa, no es nada más de Guerrero, es de un Estado que desde su inicio ha solapado y ha participado, no solamente dejando que suceda, sino teniendo una participación activa junto con el crimen organizado. Y bueno, otro de los puntos indispensables es seguir poniendo a las víctimas y a las familias en el centro de las investigaciones, lo que también ya comentábamos en los otros bloques, la importancia de tomar el testimonio de las personas que vivieron los hechos, que muchas veces son quienes tienen la primera información y que son los primeros que son dejados de lado en las investigaciones. Acercarse a las personas que también, como ya decían, viven en un terrorismo de Estado impresionante y en un miedo a hablar impresionante y quienes son las que están viviendo la violencia todos los días y quienes además tienen muchas veces el conocimiento y pueden identificar claramente qué autoridades participan en qué hechos. Entonces es indispensable que se les dé credibilidad a estas personas, que se les escuche y que las investigaciones también tomen en cuenta todo este nivel contextual de lo que sucede. Y bueno, evidentemente hay una preocupación importante cuando se va al GIEI y es que pide a la sociedad y que pide en general a la comunidad internacional que no se abandone a las familias. Esta preocupación de que a su salida se puedan como quitar los ojos un poco del caso y que el gobierno quiera volver a criminalizar y volver a agredir a las familias, pues es una preocupación del GIEI cuando se va y que pues creo que es importante retomarla, no solamente en cada 26 como un ejercicio de memoria histórica, sino como un arropamiento a las familias en su búsqueda continua de buscar verdad y justicia, que va para largo. El GIEI se va diciendo este caso apenas, estamos evidenciando algunas cosas, pero la ruta y lo que falta es largo. Entonces ojalá que haya posibilidad de seguir por ahí. Y además nada más mencionar que ahorita está también pendiente algo de lo que pidió el GIEI, que pidió la Comisión Interamericana, es que haya un mecanismo especial de seguimiento. Entonces las familias también han sido muy enfáticas en que si se va el GIEI, pues bueno, que aunque se haya un mecanismo de seguimiento que todavía no está acordado cómo va a ser, cómo se va a formar, quiénes van a estar y qué mecanismo va a seguir, pero sí la importancia de que no se acabe aquí y no digan allá que están los informes y fue un trago amargo para el Estado ser vigilado por un mecanismo internacional, sino que efectivamente haya posibilidad de que tengan que seguirle rindiendo cuentas a alguien. Y creo que para eso es indispensable que se dé este mecanismo, pero también indispensable la sociedad exigiendo realmente que se siga y que no se le dé carpetazo y que no se mande a volar nomás los informes. Gracias. Y pues igual como ya lo habías mencionado hace rato y lo mencionaron las compañeras, de repente pues escuchamos como todas estas versiones, tanto de la PGR como del grupo de expertos que van construyendo esta parte de la realidad a través de las investigaciones, de las pruebas que levantan, de testimonios, etcétera. Pero yo creo que algo que ustedes han vivido, que ha sido como este acompañamiento con los familiares, ha sido tener de cerca sus narraciones y tener de cerca las posturas en las que se encuentran en este momento. Y sería como que nos hablaras un poco de esa postura que mantienen ahora los familiares y también de por qué es importante continuar con el apoyo. Sí, pues justo como decía, el primer dolor es de las familias, de no saber dónde están sus hijos y de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, siguen faltando sus hijos. Entonces, definitivamente eso es el punto principal y avancemos lo que avancemos mientras ellos no tengan certeza y certeza clara y real y con pruebas, que es lo que siempre han pedido, de dónde están sus hijos, pues bueno, el camino continúa y hay todavía verdad y justicia por la que pelear. Entonces, las familias han sido muy claras desde el principio en responsabilizar al Estado, en decir, han manifestado que fue el Estado con una claridad impresionante, también justo porque ellas son conscientes del contexto en el que viven, de la situación en la que viven en Guerrero, de la lucha constante que han llevado las normales, que también era algo de lo que comentábamos. Entonces, son muy claras en eso, en saber además este grado de colusión de las autoridades y como ya decíamos, ellas han sido las primeras en las que han denunciado esto y que han sido claras en exigirle al gobierno, sabiendo que hay limitaciones y que hay cosas que el gobierno pues no lo va a hacer y no quiere, pero sí en seguir poniendo la necesidad de que se investigue y de que los responsables tengan castigo. Y para ellos por eso fue tan importante el grupo de expertos, el grupo de expertos significó la reivindicación de lo que ya habían dicho, el arropamiento a lo que estaban señalando y fueron además, con todo lo que ya había hecho la PGR, en ningún momento se había acercado así a ellos. Entonces, también para las familias fue bien importante este abrazo que significó para ellos el grupo de expertos en reconocerles lo que habían dicho, en ponerlos en el centro de la investigación y que la investigación partiera de sus voces y a partir de ahí buscar otros elementos que robustezcan, con diferentes pruebas, más allá de las declaraciones de los presuntos culpables, que es como siempre se llevan los casos, abrir a más pruebas, pero definitivamente para las familias fue la posibilidad de que su voz fuera escuchada, por eso ahora también la importancia de seguir atentos y atentas a las familias, en este seguimiento de lo que ya mencionábamos, de la ruta que marcó el grupo, pero pues en su día a día. Además, recordar que las familias han dejado todo, se fueron a vivir a la normal, han dejado a muchas de sus familias, familias que tenían varios hijos además de los que desaparecieron y que han tenido que abandonar toda su forma de vida para dedicarse por completo a esta labor de búsqueda de sus hijos y a esta labor de justicia. Y es algo que pasa además en el país en un montón de casos, que son las familias las que están construyendo realmente la posibilidad de cambios y de justicia y son a ellas a las que en dado caso les podemos agradecer y a las que nos podemos… con las que tenemos el compromiso de acercarnos, porque todo lo que no ha hecho el Estado lo está haciendo las familias no nada más de Ayotzinapa, sino en general del país, de construir una posibilidad de justicia y una posibilidad de tener una vida sin la violencia que significa el Estado. Entonces, creo que es indispensable seguir atenta, seguir escuchándolos, ver qué posibilidades hay de seguir en este mecanismo de que se cumplan las peticiones del grupo, pero pues sí, definitivamente con una exigencia y un seguir arropándolas en su búsqueda. Claro. Bueno, pues para podernos seguir informando acerca del tema y de lo que ha sucedido, no sé si podrías compartirnos un poco las páginas de internet, quizás del PRODH o las redes que manejen, para que podamos informarnos y seguir en este… Sí, claro. Pues en la página del PRODH es www.centroprodh.org.mx y también, bueno, está en Facebook, Centro Prof.DH y en Twitter igual, Centro Pro. Y ahí, pues bueno, está… Incluso hay un micrositio exclusivo del grupo de expertos y de Ayotzinapa y bueno, ahí seguiremos también poniendo la información que haya y sobre todo también intentando en la medida de lo posible pues que sea un espacio para que las familias sigan podiendo expresarse y que hayan muestras de solidaridad hacia ellas. Gracias, pues bueno, pues ya con esto que nos menciona la compañera, cerramos el día de hoy la transmisión de Tezcat y pues desde luego reiteramos desde el Chantioli nuestro apoyo a los familiares de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, a los familiares de los compañeros fallecidos también y a todos aquellos que continúan en la lucha por conservar o por seguir en las normales rurales que pues vemos que ha sido como la única salida que han tenido todas aquellas comunidades que necesitan educación. Entonces, pues desde el Chantioli reiteramos este apoyo, desde el Laboratorio de Medios reiteramos el apoyo y pues igual continuamos haciéndoles la invitación a que le caigan aquí al Chanti, a que vengan aquí a experimentar en el Laboratorio de los Medios Libres, a que le caigan también a los talleres que revisen las páginas de internet de Chantioli, que revisen el Facebook, igual es Chantioli, también está el Facebook de Curarte Chantioli y el Facebook de la Ardilla Manca que es el taller de gráfica, pues para que estén informados acerca de lo que aquí sucede, de los eventos y de todas las actividades. Y pues bueno, muchas gracias a toda la bandita que nos está viendo y pues recordarles un poco que el nombre de este programa es TESCAD, que nos habla un poco del reflejo y pues de repente ver estas circunstancias que vimos en ese informe, que fue como abrirlo y ver un poco el reflejo es también un poco de lo que es esta sociedad y de lo que somos y de lo que estamos viviendo, entonces pues ese es uno de los objetivos también de este espacio, abrir un poco ese reflejo y vernos a través de las historias de nuestros compas. Gracias. 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 Gracias.